Si se supone que ya te olvidé Que lo de nosotros ya descansarás Dime qué hago aquí mi soledad Pensando en cómo estás Que yo no soy cualquiera Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Fuente ya yo te olvidé Todo se paga, todo se paga Y me dijo todo se paga Todo se paga Pero yo no soy cualquiera No sé por qué putas me piden que vuelva Traté de negociarlo con el karma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!